El paro agrario continuó hoy en relativa calma en todo el país, sin avances significativos para su solución. El movimiento más fuerte se sintió en el Cauca, donde el gobierno no se hizo presente hoy. Patricia Uribe. Carolina, una reunión que estaba prevista para hoy en Cali fue suspendida por los ministros de Interior, Ambiente, Agricultura y de Postconflicto. Sin embargo, se espera que mañana se reanuden los encuentros con los líderes indígenas y de campesinos. Los doceros del paro agrario aseguraron que no hay acuerdo y que se mantendrán en la movilización. Los líderes se reunieron en la vereda Guaranday de Santander de Glichao, Cauca, y dijeron que la próxima reunión se hará hasta cuando se suspendan las agresiones. Hubo enfrentamientos desde esta mañana en el sector del túnel con el ESMAD y hubo una fuerte presencia del ejército, así que no hay condiciones todavía para instalar la mesa. No hay ningún tipo de garantías, o sea, hay algo que es prohibido y es que el trato a la protesta social lo ejerza el ejército. Entre tanto, en Cajibío, campesinos bloquearon la vida entre Popayán y Cali, quemaron llantas y atravesaron piedras y árboles para impedir el paso de los carros. La presencia de la Cruz Roja les dio cierta tranquilidad. Esta situación fue calificada como un atentado contra la vida por quienes no participan en el paro. Están cometiendo una violación a los derechos humanos. Yo estoy con una anciana de 80 años, la cual está enferma, y no ha sido posible de ninguna manera que nos den permiso para poder cruzar. Llevamos acá cinco días. Y en el resguardo de la María, líderes del Consejo Regional del Cauca, CRIC, pidieron declarar la emergencia económica en sus regiones por la falta de garantías para la movilización de personas y productos. Declaré la emergencia social, económica, cultural y ambiental de los pueblos indígenas del Cauca, porque nos permite la pervivencia en los territorios. Los viceministros no tienen poder de decisión. Por su parte, el gobierno, a través de los ministros del Interior, Ambiente, Agricultura y de Postconflicto, aseguró que mantiene la disposición para generar un clima de diálogo. La ONU en Colombia y la Defensoría del Pueblo monitorean el paro.